Lo cotidiano de las reuniones que tengo con el gobernador y las charlas políticas del gobernador no está en la agenda pública ni en la agenda política del gobernador, el pensamiento primordial ni tampoco como una cuestión de primicia de adelantar las elecciones ni tampoco está en la agenda de hablar electoralmente ni de candidaturas. La agenda del gobernador pasa por la institucionalidad, pasa por lo que viene comentando permanentemente él de la defensa del retrito de los chubutenses, de los intereses de los chubutenses, la prioridad y los derechos adquiridos por Chubut ante el gobierno nacional que todos sabemos la crisis política de un modelo errático que le pega fuertemente al corazón del pueblo argentino y también afecta a los intereses de las provincias y en particular nuestra provincia. Y el gobernador ha demostrado desde que inició su ejercicio político como gobernador de la provincia dos cuestiones fundamentales, la tolerancia, el saber escuchar y segundo, la coherencia. El gobernador sigue siendo coherente a sus principios, en el marco de sus declaraciones y en el marco de sus acciones. Así que debo decir que a este tema tan importante como es el delante de las elecciones, tengamos en cuenta que no puede ser un título sin contenido ni tampoco puede ser un concepto que tenga un vacío político porque estamos hablando que es poner en marcha un proceso electoral en nuestro distrito donde el pueblo va nuevamente a pensar la mayoría y a resolver su propio destino a partir de la selección. Así que es una cuestión que trasciende por ahora el esquema de responsabilidad pública que tenemos y el gobernador está más ocupado y preocupado por los intereses tú. ¿Dependiente que haya un borrador y hoy la provincia tampoco está en condiciones económicas de afrontar un gasto de un desdoblamiento de elecciones? Yo no soy de mentir lo que se investiga, simplemente digo que respeto la investigación pero lo más contundente que puedo decirle es que no está en la agenda del gobernador y en principio no ha conversado y me ha instruido al respecto esta temática. No, en lo político puedo decir que estamos ocupados y preocupados por lograr ese impacto que están requiriendo los empleados públicos de disminuir el pago de salarios que en este caso tenemos tres escalones, evitar llevar y lograr este año normalizar el pago. Lo más importante es que analizar los tiempos políticos electorales. ¿Cuándo se estaría abonando el segundo escalonamiento? ¿Esta semana? Estamos en ese tema primordial que el gobernador le ha instruido al equipo de economía poder abonar lo más rápido posible y achicamiento que es uno de los desafíos que tenemos.